Yo no sé cómo lo voy a tener que explicar. Bueno, sí, ya sé cómo lo voy a explicar. La mejor manera de explicarlo es demostrándolo. Pues vamos a demostrarlo. Siempre me preguntáis lo mismo, si soy un hombre, y yo siempre os respondo lo mismo, que soy una mujer. ¿Sí? Pues ahora, os lo voy a demostrar. Esto es barba, que se pega con un pegamento especial, para hacer imitaciones y caracterizaciones, que eso es lo que yo hago. Imito, pues, a cantantes, cantantes famosos, a J. Reyes he imitado. Y aquí os voy a demostrar que soy una mujer. favorito. si me ocurre Uruguay. ¡Buen Rafanya! Rese, ver